Hola, buenas a todos chicos, vamos a ver un nuevo episodio, la jornada número 32, jugamos contra los Asuna, un décimo clasificado en el anterior episodio, conseguimos remontar a Rayo Vallecano, pero cuidado que los Asuna está mejor que a Rayo Vallecano, jugamos en casa, no vamos a, pero bueno, sí que vamos a hacer un cambio, ya ha vuelto Gaia de la lesión, bien chicos, bien, vuelve José Luis Gaia y vamos a meter a Jason de tripulado, chicos, vamos al partido. Chicos, estamos en Mestalla, ahí sale uno de los máximos goleadores de la liga, vamos, son dos por detrás de Benzema, y chicos, esto va a arrancar, arranca la recta final de la temporada, ayer tuvimos episodio, hoy tenemos episodio, mañana tenemos episodio pasado también chicos, esto ya no termina, esto termina, bueno, no termina, esto termina, ya quiero decir, chicos, el día 31 de enero tendremos la última jornada de este modo torneo, y pasaremos a jugar una UEFA Champions League, sigo diciendo, lo estoy pensando, si jugarlo con el PSG, o con el Manchester City, ya veremos, porque los dos equipos, no sé, tienen sus cosas, y a lo mejor simplemente por jugar con Messi, pillamos el PSG, que es lo que yo creo que va a pasar, creo que vamos a jugar con el PSG, sinceramente, y bueno, veremos, a ver que nos depara esta, ese modo, y chicos, penalti, penalti que lo va a tirar Carlos Soler, no podemos fallar otros chicos, llevamos muchos penaltis fallados, vamos a ajustarla al palo, y ahora sí chicos, entra el balón, se va a Carlos Soler a celebrarlo, gol en el minuto 9, Valencia 1, Osas 1 a 0, balón que era difícil de atrapar, aunque se hubiera tirado bien el portero, iba muy muy ajustado al palo, y era difícil poder atrapar o despejar ese balón, pase abierto a Torres, cuidado Torres, golazo chicos, golazo, creo que es Roberto Torres, creo que es Roberto Torres, efectivamente, menudo golazo, menudo golazo nos acaba de meter, chicos, ante esos tipos de goles, solo tenemos que aplaudir, solo tenemos que aplaudir, nos igualan en el marcador, cuidado ahí, que creo que ha caído, creo que ha caído, lesionado, no sé si ha sido Manu Vallejo o Gonzalo Guedes, y no me gusta nada chicos, que, vale, 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 no indica nada que esté lesionado, menos mal, porque se había pasado un rato en el suelo y digo, uy, es la típica animación que hacen los jugadores cuando caen lesionados, aquí en el FIFA, y no me había gustado para nada ver esa animación en Gonzalo Guedes, menos mal que no ha sido nada, y bueno, por el suelo consigue despejar ese balón, que si llega a pillar Gonzalo, ese balón iba para adentro chicos, estamos teniéndolas, estamos teniendo ocasiones, estamos jugando bastante bastante bien, pase filtrado a Manu Vallejo, que como, bueno, 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 que golazo, hablábamos de golazo de Osasuna, pero poco se habla de este pedazo de gol, pase ahí, se tira, cae a una banda, le da un zapatazo, toca en el larguero y se va al fondo de la malla de la portería del conjunto de Osasuna, conjunto de Pamplona, chicos, 10 y 9 goles en 26 partidos, los registros de Manu Vallejo, los registros que tenemos que empezar a bajar son los de los goles en contra, que siempre terminamos con muchísimo gol en contra, de hecho, ha habido partidos que hemos terminado goleados, y bueno, hoy tenemos que ganar chicos, la Champions, el puesto Champions está ahí, que es el objetivo real de la temporada, si nos fijamos en el Valencia, sería el objetivo real, en el modo Champions, cuando juegue con el PSG, obviamente el objetivo no será llegar a cuartos, no, sino que el objetivo general será ganar la Champions con el equipazo que tiene el PSG, y bueno, que zurdita acababa de soltar a Gonzalo Vélez, el balón ha cogido un mal efecto, pero el tiro era bueno, eh, el portugués, el portugués Gonzalo Vélez, que está que se sale, está que se sale, chicos, la lleva Manu Vallejo, uff, he intentado buscar el pase, a ver, a ver, a ver, ahí, ay, no, no, no ha llegado el zapatazo, ahí toca con el jugador de los Asuna, cuidado ahí la falta que ha provocado, el jugador valencianista, hay que replegar, tenemos que replegar el equipo, oye, para el Chimi Ávila, el Chimi Ávila para, no sé cómo se llamaba, Rubén García, a Mardasvili, a córner, córner a favor de los Asuna, la va a poner Roberto Torres, está ahí el Chimi Ávila preparado para rematar, pero es Mardasvili, el que consigue llevarse el balón, cuidado que se puede venir una contra para Valencia, cuidado a la contra de Valencia, cuidado a esta contra que acaba de montar en Valencia, va a poner el pase largo para Gonzalo Vélez, Denis Sericef, no era Gonzalo Vélez, era de Sericef, que la consigue fuera, y eso era gol, eso era gol, un gran fallo del valencianista, Denis Sericef, la sacó Sergio Herrera, o Sergio, si es Sergio Herrera, o García, tengo mis dudas, chicos, no me acuerdo cómo se llama, el portero del, del Osasuna, creo que es Sergio Herrera, vale, y bastante, bastante buena primera parte, y no, a ver, tampoco está habiendo nada, en muchas ocasiones, vemos los datos, realmente tenemos la posesión, lanzamientos también los vamos, vamos por delante, rendimiento, esto quería ver yo ahora, un momento, Sergio Herrera, efectivamente, y Gonzalo Vélez cae muy para el centro del campo, estamos viendo, eso no es bueno, eso no es bueno, porque Gonzalo Vélez, con la velocidad que tiene, mejor que estuviera en punta, porque Manu Vallejo, a ver, no lo hace mal, pero claro, Manu Vallejo no es tan rápido como Gonzalo Vélez, ni como José Luis Gallac, acaba de tratar ese balón, chicos, que parecía mal pase ahí de, de Hugo Guillamón, tira, ahí, el Osasuna, menudo tiro ha realizado el jugador Pamplones, y bueno, las pone ahí, el Osasuna, recuerda a Valencia, balón para Manu Vallejo, falta, chicos, y se va a jugar la tarjeta amarilla, tarjeta roja, es falta, última ocasión, tarjeta roja, expulsado, John Moncayola, la roja era clarísima, ha sido una falta bastante dura, después la veremos repetida en el resumen de partido, pero ha habido falta clarísima, se iba casi solo el jugador valencianista, la, bueno, bueno, que jugadita estaba montando ahí, el Valencia, pero no llegó a nada esa jugada, Jason para Gonzalo, que desvuelta, zapatazo zurdo, y cuidado, no se indican en el panel, que al siguiente partido se va a jugar, Villarreal Valencia, derbi valenciano, cuidado, que va a ser un partido, hay mucho en juego, y ese partido si no se puede perder, ese partido que tenemos que ganarlo sí o sí, igual que el de hoy, que vamos 2-1, pero el partido no ha terminado, cuidado, que el partido está en juego todavía, un gol empataría el partido, también están jugando con uno menos, no se los Asuna, esto nos beneficia en parte, manos del jugador de los Asuna, no pita nada al árbitro, tira y atrapa, bloquea a un tiempo, mamar das Vili, que ese balón parecía que iba dentro, cuidado que se está viniendo arriba los Asuna, son uno menos, pero se había venido arriba, y la saca ahora José Luis Gallas, el que se encarga de sacar ese balón, momento trágico para Valencia, mal pase Valencia, el próximo partido del Osasuna, enfrentarse contra Real Madrid, saque de portería, le damos una pausita al partido, cambia de Chimi Ávila, quién va a salir, pues va a salir Budnir, un cambio delantero por delantero, Chimi no está haciéndole nada, a ver si Budnir puede hacer algo, cuidado, 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 Martínez, gol, el Osasuna empata al partido, se ponen igual en el marcador, y nada, vamos a activar dos de las tácticas ofensivas, la de ataque ante adicional, y la de los laterales que suban también a atacar, problemas, problemas serios, este partido no debería haber tenido tanto problema para llevarse la victoria, pero nos está costando, nos está costando poder llevarse el partido, minutos 75 chicos, yo ya no sé si es que Jason está agafado en el juego o qué, pero chicos, Jason titular, el partido no se gana, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, podemos tener una última ocasión gol de Carlos Soler, 1.278, nos adelantamos 3 a 2, bien Carlitos Soler, doblete en el día de hoy, doblete de Carlos Soler en el día de hoy, la coge Budnir, cuidado que el partido, como hemos dicho, no ha terminado ni mucho menos, vamos a poner presión del equipo, vamos a presionar, vamos a presionar, que no se vayan, que no se vayan con el balón, no puede tener una ocasión tan fácil como esa, pues peligro, peligro y ahora puede llegar la contra, puede llegar la contra de Valencia, cuidado ahí, Manu Vallejo, Manu Vallejo, cuidado, que bien lo ha hecho, que bien lo ha hecho, que bien lo ha hecho, pero no consigue a nada, llegar a nada a esa ocasión, y la recupera el, la recupera el Osasuna, cuidado ahí al lateral, cuidado Roberto Torres, Roberto Torres, concierto, defender ese balón, José Luis Gaya, chicos, vale, esto pasa a veces, se ha bugado el juego, íbamos ganando 3 a 2, vamos a simular el partido automáticamente, vale chicos, no voy a poderlo jugar, el minuto 87 partido está terminado, chicos, pues nada, nos vemos en el siguiente partido, vamos a intentar que la simulación sea 3 a 2, chicos, bueno, chao chao.